Yo creo que una de las principales claves para emprender en el mundo de la tecnología es tener un producto que genere tracción en los clientes, que los clientes realmente lo necesiten y lo valoren y es la mejor manera porque los clientes generan el voz a voz y el voz a voz es clave en un emprendimiento. Y además genera la capacidad de presupuestarse y poder crecer la empresa. Primero un producto que sea atractivo, que tenga buen precio, genere tracción, que los clientes lo sigan pagando mensualmente, ojalá sea un producto recurrente, no un producto que se venda solo una vez y ya, sino que sea un producto que genere facturación mensual y que se adhiera a la empresa, que se adhiera al cliente y que si el cliente lo desactiva o quita el producto, lo sienta. Las empresas creo que ahorita en la pandemia nos enseñó a que realmente las empresas deben hacer una transformación digital. ¿Qué hemos visto nosotros? Que muchas empresas lo han hecho de manera desordenada y creo que ahí es importante hacerlo de manera consciente, revisar muy bien, por ejemplo, algo que nos afecta a nosotros o que nuestros clientes nos piden es venga, no, yo quiero activar todos los canales de comunicación, quiero tener Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, quiero tener todos los canales activados para que mis clientes me contacten por ahí y realmente esa no es la solución, realmente es ver dónde están mis clientes, dónde les puedo llegar más fácilmente y no activar todos los canales por activarlos, sino entender muy bien los clientes y de esta manera ir activando los canales gradualmente y ver cuáles canales son los que más usan nuestros clientes. Creo que por ahí se debe empezar y eso aplica, digamos, no solamente para los temas de servicio al cliente, sino para todos los temas de una empresa. Muchos emprendedores piensan que, sobre todo en el mundo de la tecnología, que si no reciben inversión o que si no tienen dinero no pueden arrancar su negocio y yo creo que es al contrario, en el mundo de tecnología solo se necesita un buen producto, un producto que se pueda montar en la nube y que se haga publicidad de manera digital y que sea bueno para los clientes. Entonces realmente creo que una de las cosas importantes es resaltar que, por ejemplo, nosotros no hemos recibido inversión y un llamado que le hago a los emprendedores, sobre todo en el mundo de tecnología, es que traten de aplazar el tema de recibir inversión lo más que puedan, porque realmente creo que no es necesario y puede jugarles en contra a futuro, empezar a tener ya muchos inversionistas, ya dejas de ser un emprendedor, sino que te conviertes en un empleado y empiezas a tenerle que dar informes a estos inversionistas.